Hola, estamos en otro tutorial de pelo de The Beauty Effect y me ven con el pelo muy lacio porque hoy les quiero mostrar cómo se hace un peinado que les gustó mucho cuando estaba haciendo la temporada de estilo DF, el programa de televisión que hice, que fue cuando entrevisté a moderato. Muchas personas me mandaron tweets y me preguntaron cómo se hace ese peinado, entonces está conmigo hoy Sonia Mendoza, que es quien me peinó y les vamos a mostrar cómo se hace este peinado de una manera muy sencilla, es súper moderno y espero que les guste. Para lograr esta cola de caballo debes de seccionar el pelo, divide la parte del fleco y lo que queda suelto es lo que vas a utilizar para hacer tu cola de caballo. Empieza a peinar tu cola de caballo con un cepillo y aplica en las partes laterales, así como en la parte de abajo, un spray de fijación media. Para sujetar la cola puedes utilizar un elástico o liga, pero también una buena opción es comprar un resorte delgado que lo puedes encontrar en cualquier mercería para que la cola quede mucho más fija. Una vez que tengas ese resorte, enróllalo alrededor de la cola y haz un nudo. Ahora con el pelo restante harás un crepe. Utiliza un cepillo pulidor o un peine y aplica un spray mechón por mechón. El movimiento debe de ser de arriba hacia abajo y el pelo irá cayendo sobre la cola del resorte, lo cual lo tapará. Para darle un mayor soporte utiliza horquillas. Y este es el resultado de la cola de caballo, que como pueden ver es muy sencilla de hacer. y tiene un efecto muy sofisticado, se ve muy limpio. Creo que es algo que pueden usar en la noche, que se ve muy bien con negro. Entonces espero que les haya gustado y ya saben que todo es cuestión de práctica, de tener paciencia para aprenderlo y si se fijan no está tan difícil de hacer. Entonces bueno, pues para que lo vean. Y espero que les haya gustado hoy el tutorial de The Beauty Effect. ¡Suscríbete al canal!